Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos, espero que estén muy bien, el día de hoy les traigo una nueva entrevista para Podcast Agricultura y para el canal de YouTube Somos Agricultura, en esta ocasión vamos a hablar con un profesionista agrícola que radica en California y que bueno, ahorita nos va a comentar que estudió, a qué se dedica, Eric, buenos días, cómo estás? Muy buenos días, Olmo, aquí muy bien, y usted cómo está? Todo bien por acá, un saludo hasta California, pues para comenzar, cuéntanos tu historia, o sea, quién es Eric Cervantes, qué estudiaste, a qué te dedicas? Ok, perfecto, pues bueno, quiero empezar desde el principio, este, mis padres son originarios de Jalisco, México, mi madre creció en un pueblo pequeño que se llama Unión de Tula, y mi padre se crió ahí en Guadalajara, mis abuelos trabajaban en la agricultura, mi abuelo Jaime Cervantes Flores, quien trabajaba para AMSA durante 33 años, se me hace que se dice Almacenes Nacionales de Depósito, era responsable de inspeccionar semillas en todo México, este, y después trabajó para Maseca, y certificaba las compras y aseguraba su correcta entrega a los destinos, y mi abuelo, mi abuelo Roberto Díaz, Cuba Rubias, este, junto a mis tíos, cultivaban maíz y criaban ganado, ahí en Unión de Tula, y cada año viajaban al valle de, el valle central de California, para trabajar para los agricultores Cortés, mi abuelo pudo inmigrar aquí a Estados Unidos por el programa Bracero, este, en 1942, y lo resto es historia, pero, este, un poco ya más de mí, yo comencé mi educación ya superior en este colegio de Modesto Junior College, obtuve varios títulos asociados, y por esa época, el cannabis estaba haciendo legalmente aquí en California, y me sentí inspirado para ser parte de la generación que impulsa ese cambio, y, pues, yo soñaba como con trabajar, este, legalmente en esa industria, y, pues, empecé a tomar clases, y me encantó la agricultura, me encantó el estilo de vida, todo lo que estaba aprendiendo, ya me puse a reflexionar, y, pues, el cannabis no se puede comer, no puedes alimentar a una población, este, creciendo ese cultivo, entonces, me enfoqué más a, a qué es la agricultura, ya de ahí, este, pues, me gradué de, de ese colegio, y me fui a una, una universidad, a Fresno State, y ahí, este, estudié ciencia de plantas. Excelente, interesante tu historia, desde pequeño, pues, tuviste tu familia trabajando en el campo, ¿te veías tú trabajando en el campo, o fue algo ya que se dio más grande? No, ya se dio más grande, este, la verdad, yo creciendo, no, no quería trabajar en la agricultura, se me hacía como, trabajo muy pesado por poca, por poca paga, pero, este, aquí viéndolo, como en Estados Unidos, pues, la agricultura, a los profesionistas, sí se les paga, se les paga adecuadamente, este, este, pero, igual, hay los dos lados, los dos lados de la moneda. ¿Cuál dirías tú que, ahí, en tu región, en Estados Unidos, es un buen pago promedio para un profesionista agrícola, cuántos dólares al mes? Dólares al mes, cuatro mil, cuatro mil dólares al mes, a, tres mil quinientos dólares al mes. Entonces, eso sería lo que tú consideras un buen pago ahí, ¿no? Sí, correcto, que serían unos setenta mil al año, setenta y cinco mil al año, en dólares. Ok, entonces, cuando tú viste que se podía ganar eso, ¿fue cuando decidiste entrarle a la agricultura? Correctamente, sí, este, pues, de hecho, también, este, así es como, no es que cuando te gradúas tienes un trabajo asegurado, lo que me pudo llegar a ese nivel serían las licencias, las licencias aquí son clave, este, yo digo que en cualquier parte, parte de, del mundo, si te especializas en algo, pues, ya puedes enfocarte en ese, en ese ramo. Perfecto, a ver, ahorita, más adelante tocamos el punto de las licencias, ahorita, cuéntame, en qué trabajas actualmente. Ok, sí, claro, este, pues, soy asesor, soy asesor, asesoro varios campos, desde modesto hasta chico, trabajando principalmente con cultivos de cerezas, manzanas, nueces, uvas de vino, y, este, lo que, lo que se crece aquí, más es la almendra. Mi función, mi función consiste en ayudar a los agricultores a tomar decisiones informadas sobre, sobre cuándo y cuánto regar, dependiendo de la etapa del cultivo, este, interpreto datos de nuestros sistemas y se los explico a los agricultores, y, este, pues, uso esos datos para, para guiar en decisiones, este, que optimizan el uso de agua. O sea, tú te enfocas al tema de agua solamente, o sea, por ejemplo, temas de manejos, temas de plagas, enfermedades, tú no ves eso con los agricultores. Este, pues, si yo, si tenemos la conversación con un agricultor, y él me comenta que están teniendo ese problema de, de agua, digo, perdón, de enfermedad o de plaga, podemos, este, asesorar el riego diferente. Por ejemplo, si tienes así como Phytophthora, entonces, has regado demasiado anteriormente, entonces, tenemos que manejar el agua diferente que a un cultivo que esté sano. O sea, tú lo relacionas, ¿no?, cuando tienes un problema fitosanitario, puede ser un exceso de eficiencia de agua. Exactamente. Ok, y en este caso, ¿trabajas tú por tu cuenta o trabajas con una empresa? No, yo trabajo, pues, por una empresa que se llama Hortel. Hortel es una empresa canadiense que se enfoca en la tecnología de tensiómetros. Entonces, ponemos el tensiómetro en el suelo, este, y de ahí sacamos los datos, los datos de nuestra plataforma, y ahí es donde podemos, este, ya hacer decisiones en tiempo real. Ok, y cuando tú llegas con un nuevo agricultor que quieres que utilice esta plataforma de esta empresa Hortel, ¿cómo es tu proceso de convencimiento? Sí, pues, este, primero tenemos que introducirlos a la tecnología, los introducimos a nuestra plataforma, que de ahí, pues, este, tenemos una presentación. En la presentación tenemos varios datos. Esta compañía ya tiene más de 20 años en el mercado, entonces tenemos muchos datos históricos que ayuda, este, a los agricultores o a los productores que son nuevos a usar nuestro sistema. Igual, este, yo los guío personalmente. Si tienen alguna pregunta o si tienen algún, este, alguna duda de las lecturas, yo puedo ir al fil personalmente con el agricultor o, este, o con sus asesores y escarbamos para verificar que todas las lecturas se lean bien. También, volviendo a la pregunta, prácticamente es que podemos usar el agua más eficiente. Entonces, si sabemos cuánta agua están tomando los árboles o el cultivo desde la raíz, porque eso es lo que hacen los tensiómetros al final del día. Ok, llegamos a un paréntesis para que nos cuentes en temas hídricos, ahí en la región de California en la que tú te encuentras, ¿cómo está la situación? Ok, perfecto. Entonces, te comento, estábamos en una sequía, este, bastante fuerte desde el año 2012 al año del 2017. Entonces, este, prácticamente el Estado hizo un plan en que se enfocó en que los agricultores ya no iban a poder, este, tomar tanta agua de pozo. Entonces, los estaban regulando en cuánta agua pueden sacar al año y entonces implementaron un plan que se llama SIGMA. SIGMA significa The Sustainable Ground Water Management Act. Entonces, de ese programa salieron muchos recursos, recursos federales que el gobierno federal ayudó a los agricultores a comprar sistemas, este, de precisión para monitorear el agua y igual para hacer update todos los sistemas que ya estaban viejos, porque no es solamente monitorear, es la eficiencia de cuánta agua provee el sistema de riego. Sí, y en estos momentos, ¿cuál es la situación? ¿Ya se pasó esa sequía? ¿Ahorita sí hay agua? Sí, pues, el tema del agua siempre va a estar ahí, este, como está la situación es que nos ha llovido bastante los últimos dos años y nos ha caído bastante nieve, entonces, este, especialmente por el área del norte donde yo me encuentro, nos llega bastante lluvia, nos llegó 12 pulgadas el año pasado, entonces, pues, sí tenemos ahorita bastante agua, pero igual el estado la está cuidando y los distritos de agua cuidan, este, cuánta agua se aplica. En la parte del sur de California, que sería ya más para Fresno, Fresno Bakersfield, ahí, este, nos llega menos lluvia, entonces, pues, todavía están, están más con ese programa que lo quieren implementar más fuerte. Entonces, igual, la, el agua de California se manda mucha para el sur, para que la población se sostenga. Ok, se manda a las grandes ciudades, ¿no? Los Ángeles, me imagino, también por ahí. Exactamente. Y en el caso de los cultivos que nos comentaste que tú ves, bueno, mencionaste que el almendro es el más importante en la región, pero de todos los cultivos que tú ves, ¿cuál es el cultivo que requiere mayor cantidad de agua para llegar a un punto de una buena producción? Sería la almendra. Ok, y en este sentido, cuando tú vas a ver una huerta de almendra, ¿qué factores son los que tú revisas para, para ver, justamente, pues, el tema del consumo de agua? Imagínate que llegas a un rancho por primera vez, este, tienen ahí almendro, y te dicen, pues, ¿sabes qué? Pues, no sabemos ni cómo regamos, ni cuánto regamos, ayúdanos. ¿Qué es lo que hace saber? Cuéntanos con detalle. No, sí, claro. Este, lo primero que tenemos que saber es cuánta agua está, este, sacando tu sistema. Entonces, cuánta agua estamos aplicando por hora, este, qué tipo de sistema de riego es, si es goteo o si son aspersores, pues, se manejan diferente. Este, igual, sacamos un, este, se llama, o no un examen de suelo, pero podemos ver por satélite, este, el tipo de tierra que uno tiene. Entonces, por el tipo de tierra, podemos basar en cuánta, este, cuánta agua vamos a aplicar, o si vamos a aplicar menos agua o más agua. Por ejemplo, si es un suelo, y el suelo es muy barroso, el barro tiende a tomar más agua porque lo tenemos que hidratar más. Si es, si es una tierra que es más arenosa, entonces los vamos, lo vamos a estar regando más frecuentemente. Ok. En el caso de los satélites que mencionaste, esto también lo haces a través de Hortavosa, tiene alguna tecnología para ello, o cómo lo, cómo sacas ese valor del tipo de suelo que se tiene en un rancho? Sí. Entonces, yo, eso está, este, nos lo proporciona Google Earth. Ok. Entonces, este, es un sistema de Google Earth, y se llama Soil Web Survey. Ok. Entonces, este, no sé si el estado de California o Estados Unidos hizo eso independientemente, pero si meto ese sistema a mi Google Earth, me da el examen, el, este, el análisis, el análisis de suelo. Este, entonces me puede decir qué tipo de tierra es, para qué es buena la tierra, si hay, este, problemas de erosion, y nos da como un summary, y de ahí es donde saco. Igual, nuestra plataforma también, este, incorpora la tecnología de NDVI. No, 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 no nos dice qué este tipo de tierra es, pero nos da una idea de la actividad fotosintética que está pasando en ese cultivo. Ok, interesante. Entonces, con todos esos datos, tú tomas la, la decisión, los mezclas, los analizas en, en campo, o los analizas después en tu computadora, en tu casa, en el trabajo. Sí, entonces, este, se, es de dos fases. Primero, lo, lo verifico en la computadora, hago todo mi, mi research, este, antes de visitar el campo. Igual, ya que visita el campo, este, pues yo, yo escarbo, I augur down, tres pies, y veo, este, que la información esté correcta. Y de ahí, pues, prácticamente, si un agricultor o un productor contrata nuestros servicios, entonces, este, pongo dónde se va a poner la estación, porque es muy clave para que tengamos lecturas, este, ¿cómo se dice? Acurate, accurate readings. Entonces, le digo, si son aspersores, especialmente con los aspersores, que son los sprinklers, este, we have to make sure that we're in the wetting pattern. Entonces, le pregunto al agricultor, ¿me puede prender el agua por unos 15 minutos? Ya veo dónde está cayendo, dónde está cayendo el agua. ¿Ves hasta dónde alcanza, no? Exactamente, porque también el término de la presión, este, muchos sistemas dicen que están a, están trabajando en una presión, pero cuando prendes el sistema, la presión a veces es muy alta o muy baja, y eso afecta, este, hasta dónde va a llegar los aspersores. Ya, 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 a ver, vamos a regresarnos un poquito. En el caso de cuando tú escarbas estos tres pies, que son más o menos en 90 centímetros a un metro de profundidad, ¿qué es lo que revisas cuando, cuando haces este, este hueco en la tierra? Sí, entonces, lo que reviso es prácticamente, este, el tipo de tierra que es, veo si es barroso, si es, este, si hay raíces, porque a veces, este, si uno escarba y pone los sensores donde las raíces están creciendo, a veces, pues, cuando el agua está llénose por el suelo, pues, no se van los sensores, y a veces eso es lo que causa que las lecturas estén más alto de lo que sea, de lo que, de lo que son. O sea, con los sensores, obtienes unos datos, pero al principio haces un hoyo para tú medir ahí directamente y ver que estén los datos correctos? Correcto, este, los datos de tierra, porque saco, saco qué tipo de tierra es from the web survey, pero igual me gusta a mí verificar que esos datos están correctos, correctos, porque donde ponemos la estación también va a variar. Nosotros la ponemos en el lado, si tenemos un examen de tierra y en un lado está más arenoso y el otro lado está más, este, como de barro, la ponemos en donde el tipo de tierra es más arenoso porque es donde vamos a regar más frecuentemente. Igual, queremos escoger un lugar donde el árbol esté saludable y que tengamos lecturas, este, más, más accurate. Ok, más, este, certeras. En el caso de la estación que nos estás comentando, o sea, descríbenos de qué se trata, o sea, una estación, de repente lo primero que alguien del agro, cuando, piensa, cuando dices estación, pues es una estación meteorológica, ¿no? Pero en este caso, ¿qué es la estación que pones, cuál es la, qué es lo que pones tú exactamente como estación? Sí, entonces ponemos la estación que viene siendo el panel solar, este, tenemos tres tensiómetros y ponemos cada uno en diferentes, este, entonces, por ejemplo, ponemos uno en 12 pulgadas, ponemos el segundo en 24 pulgadas y el tercero en 36 pulgadas. El primero, los primeros dos son para monitorear este, active root activity, porque es donde está tomando las raíces más agua. Y el tercero, el de tres pies, ese lo usamos para monitorear que cuando uno aplique fertilizante, que no se vaya, este, más abajo de los tres pies, porque las raíces toman de los primeros tres pies. Es lo que hemos visto por investigaciones de Almendra. Ok, entonces, ponen tres tensiómetros, nada más para hacer la conversión, más o menos, tres, 30, 60 y 90 centímetros, que es igual, más o menos, como se maneja acá en México y Latinoamérica. Y esta estación, o sea, estos tres tensiómetros, digamos que tú los usas para monitorear qué superficie hay. O sea, si tienes un rancho de 5 hectáreas, me imagino que es diferente a si tienes uno de 500 hectáreas. ¿No debes de tener más estaciones o con una por cliente te funciona? Este, no, sí, tenemos que ya, si son ya 500 hectáreas, tendríamos que poner varias. Lo que, lo que hemos visto que nos funciona es, prácticamente nos gustaría poner una estación por set. Entonces, por set de riego. Si tienes 30 hectáreas y se riega en dos sets, sería una estación en 15 hectáreas, otra estación en 15 hectáreas, para monitorear la presión y si tenemos diferencias, diferencias, este, en el tipo de suelo. Ok. Y en el caso del tipo de sistema de riego, pues mencionaste los aspersores, pero también me imagino que hay otros sistemas de riego que se utilizan por allá. No sé si se maneja el riego por goteo en el almendro. No, sí, claro. Este, ese es uno de los principales que se maneja. Es el que me encanta trabajar, porque en el goteo concentras el agua en esa parte de la raíz, que vemos que el agua, este, pasa los tres pies. Entonces, es exactamente lo que, lo que queremos. Con los aspersores tenemos mucha cobertura, pero vemos que no, el agua no pasa por los tres pies tan fácil. Tenemos que a veces regar más para, este, regar esa profundidad. Igual aquí se usa el riego de inundación. Ok. Se están, los agricultores están, este, tratando de regar, más precisamente, entonces sería goteo, pero todavía hay, hay files que se riegan por inundación. Ok. Digamos que de lo que tú manejas como clientes, ¿qué porcentaje tienen riego por goteo? ¿Qué porcentaje tienen aspersión? ¿Y qué porcentaje tienen por inundación? Así que, aunque no sea exacto, pues nada más darnos una idea, más o menos. Ok. Sí, yo diría que por goteo se riega el 60%, y este, por aspersores sería ya un 40%, y el resto sería por inundación. Y la, el riego de inundación está desapareciendo, pero hay productores que todavía, todavía lo usan. Ok. Y en el tema de otro cultivo que tú veas que sea muy demandante en temas de agua, ¿cuál sería? Sería la cherry, la cherry y este, ¿cómo se dice? Las manzanas también. ¿La cereza? Sí, la cereza, la cereza y las manzanas. La cereza y las manzanas. Y, por ejemplo, en lo que tú trabajas, ¿qué porcentaje es almendro y qué porcentaje es cereza y manzana? Ah, yo, yo diría que 70%, bueno, no, 65% almendra, y el resto ahí ya te vas ubicando. Tienes, California es muy grande, pero en los cultivos que yo trabajo, sí, sería 65% almendra. Sí. Y el resto serían las manzanas, cerezas y las nueces. Pero las nueces, el market está tan bajo que también los están arrancando. Las uvas de vino, también el market está muy bajo, entonces estamos viendo que muchos productores están sacando esos cultivos. Órale, interesante. Y en el caso del almendro, cuéntanos el perfil de riego en el transcurso de una temporada. O sea, cuéntanos desde que empieza la temporada, más o menos cuánto se riega, no sé si lo tengas por árbol, por acre, por hectárea. Luego me imagino que va avanzando la temporada y va subiendo el volumen de agua. Luego me imagino que llega la cosecha, no sé si lo bajen. O sea, cuéntanos más o menos, a lo largo de las diferentes etapas del año, cómo se debe regar. Ok, perfecto. Dame un segundo, Elmo. Sí. Perdón. Sí, entonces vamos a empezar desde la primavera, desde el principio. Desarrollo de brotes y floración. Aquí es cuando la almendra o el almendro sale de la dormancia y empieza a brotar. Las raíces incrementan su demanda de agua. Para ayudar el nuevo crecimiento, siempre es bueno un riego adecuado durante este periodo crucial, que sería en marzo. Y después, en abril, ya empieza el almendra, empieza la floración y el éxito de la formación de los frutos depende de una gran medida de riego adecuado y mantener una buena humedad en el suelo. Si los árboles experimentan estrés hídrico en este momento crítico, los frutos podrían no desarrollarse correctamente. Es esencial que los agricultores monitoren cuidadosamente cuánta agua están proporcionando y cuánta están absorbiendo las raíces, especialmente en las semanas de polinización. Y nada más para darte una idea, en estas temporadas estaríamos en la temperatura, unos 86 grados Fahrenheit, que serían 30 Celsius. Ok. Pero igual bajamos a 38 Fahrenheit, que serían 3.3 Celsius. O sea, la temporada se desarrollaría en esos intervalos, más o menos, entre 3 y 38 grados Celsius, o sea... Ese sería solamente en abril. Ah, ok. O sea, en las noches hace frío y el día hace calorón. Exactamente. Aquí en California estamos en un clima mediterráneo. Entonces, así sería exactamente. Hace bastante frío en el invierno y en el verano estamos que arde. Ok. Pero nos brincamos ya de abril a mayo y en esta fase el riego se vuelve mucho más crucial. Aquí es donde finaliza la primavera, vamos a entrar al verano. Las almendras requieren grandes cantidades de agua para apoyar el rápido crecimiento de los frutos. Las prácticas de riego eficientes, como el riego por goteo, permiten que los agricultores suministren agua directamente a la zona de raíz. Durante este periodo de riego es importante soportar el crecimiento del fruto y que no le falte agua. Aquí es cuando ya estamos, que está incrementando de tamaño. Ok. Ya nos vamos para junio, julio. Las almendras empiezan a llenar el fruto, aumentan el tamaño y el peso. El estrés hídrico en este periodo puede afectar negativamente la calidad y el tamaño. Aquí es cuando constantemente tenemos que tener el suelo hidratado. Durante los meses más cálidos es fundamental aumentar el riego. Pero también tenemos que controlar el término en temas de humedad. Nada más para darte una idea, aquí en junio, julio, es los meses más calurosos en California que podemos alcanzar los 95 a 100 grados centígrados Fahrenheit, que serían unos 35 a 40 Celsius. Ok. Y ya nos vamos para el mes de agosto. Aquí ya estamos a finales de julio y principios de agosto es cuando la almendra comienza a madurar. Entonces aquí las cáscaras se secan, se abren, y lo que marca el inicio, el inicio de la temporada de la cosecha. Aquí la estrategia de riego es, este, se recomienda reducir el riego para inducir el secado del fruto y facilitar la cosecha. Sin embargo, hay que tener cuidado de no eliminar completamente el riego, ya que el estrés hídrico excesivo puede dañar los árboles. Ok. Entonces, ¿estamos hablando de una temporada de marzo a agosto? Agosto, septiembre. Ya en agosto, septiembre, es cuando las almendras empiezan a sacudir de los árboles, las recogemos del suelo y las mandamos a un huller. En este momento, el periodo de estrés para los árboles es de intensa actividad. Aquí se detiene el riego para permitir el secado de los frutos, y después de la cosecha es crucial reanudar el riego para ayudar a que los árboles recuperen el estrés de la cosecha. Y ya se empieza el ciclo, bueno, perdón, no me quiero adelantar tanto. Y de octubre a noviembre, ya después de la cosecha de la almendra, se comienza a amanecer nutrientes y energía para el próximo ciclo de crecimiento. Y entonces, cuando las raíces siguen activas y absorben nutrientes y agua. Pero en estos tiempos, ya de octubre, noviembre, diciembre y enero, es cuando nos llega la lluvia. Entonces, pues ya el riego ya no es necesario. Necesario, sí. Ok, ok, perfecto. Interesante, Erick. Gracias por compartirnos todo el proceso ahí del almendro. Ya para ir cerrando, quiero retomar el punto de las certificaciones que mencionabas. No sé exactamente a qué certificaciones te refieres. Sí, bueno, entonces serían licencias. Las licencias, tengo este, se llama el CCA, que es el Certified Crop Advisor. Tengo el PCA, que es este Pest Control Advisor. Y ya tengo el último, que es el CASE, que es, este, stands for Certified Agriculture Irrigation Specialist. Ya con esas licencias, uno puede ir a una compañía y a las compañías que se enfocan en fertilizantes o en riego. Y te puedes ya enfocar a vender sus productos o a vender tus servicios. Y, pues, de ahí uno va adquiriendo clientes y va subiendo de rango. Ok, la primera que nos mencionaste es de, pues, para ser asesor de producción. La segunda es para manejo de plagas y enfermedades, temas fitosanitarios. Y la tercera es para manejo de riego. Si tú no tienes estas licencias, ¿no puedes trabajar para una empresa del agro ahí en California? Sí, puedes trabajar, pero no sería como asesor. No sería como asesor, así como que te requieren las compañías o el Estado, te requiere estas licencias para recomendar fertilizantes, recomendar químicos para plagas. Entonces, no te requiere la de riego, pero la de riego siempre ayuda porque todo es un círculo redondo. Entonces, tienes que conectar todo para poder, yo digo que traer un buen servicio a la mesa. Ok, ¿y qué implica obtener estas licencias? O sea, al final son unas certificaciones que son necesarias, al menos dos de ellas son indispensables para trabajar como asesor, pero, ¿cómo las obtienes? ¿Cuánto tiempo tienes que dedicarle? ¿Tienes que pagar algo? ¿Se tienen que renovar cada qué tiempo? Sí, entonces, yo las renuevo cada dos años y para obtenerlas tuve que tomar varios exámenes. Ya sería con estatales y from the board. Entonces, por ejemplo, como el CCA, the Certified Crop Advisor, ese lo hice a través de la American Agronomy Society. Ok, la Sociedad Americana de Agronomía, de Agrónomo, sí. Exactamente. Y esa licencia es internacionalmente, esa apenas acabo de aprender que se puede utilizar en Canadá, México y Estados Unidos. Ok. Entonces, ese dato se me hizo muy interesante y ahí tienes que tomar dos exámenes. Se ha pasado en la agricultura internacional, así se llama el examen, y el otro que se llama, es basado así como en tu región. Entonces, el que yo tomé es el del oeste y es basado en la agricultura del oeste y cada zona tiene su diferente examen que tiene que tomar. Ok. Adelante. Y ya para la de pest control, ¿cómo dijiste que se llamaba en español? El de control de plagas, enfermedades, me imagino. Sí, el de control de plagas, eso lo tomé, este, igual son dos exámenes. Ajá. Y tienes que prácticamente hacer una cuenta con DPR, que es el departamento de Pesticides and Regulation de California. Ok. Y pasan los dos exámenes, te dan tu licencia, tienes que renovarla cada dos años y te cuesta unos 200 a 300 dólares. Órale. Y el de, y la licencia de, para temas de riego, ¿cuánto te cuesta? ¿Dónde la obtienes? Esa sería, este, a través de, es the irrigation association. Irrigation association. ¿De ahí del estado de California? Esa, esa asociación es nacional. Ah, ok. Ajá, perfecto. Entonces, es nacional, este, es nada más un examen, gracias a Dios. Y, este, la renovas cada dos años y te cuesta alrededor de unos 500 dólares. Órale, pues hay que invertirle algo, eh, para, para, para obtenerlas. Eric, pues muchísimas gracias por pasarte aquí al podcast a contarnos parte de lo que haces, parte de tu historia. Sé que estás ahorita agarrando un poco de tu horario laboral. Te veo ahí en la camioneta, ahí en algún campo. Entonces, este, pues nada, te agradezco muchísimo dar algún comentario final para la audiencia. Sí, claro. Este, pues primeramente me gustaría mandar un saludo a toda mi familia de México. Este, a los Cervantes Díaz, a un saludo a los Zaragoza también, Zaragoza Martínez. Y un último comentario que sería, en un mundo donde el agua es cada vez más escasa y el rendimiento agrícola es más crucial. Nuestras soluciones solo representan tecnología avanzada, sino oportunidad para cambiar la manera en que administramos los recursos. Con cada decisión informada, basada en datos precisos, ayudamos a los agricultores a optimizar el uso del agua, mejorar la salud de sus cultivos y garantizar la sustentabilidad de sus tierras. Nuestro compromiso es un futuro donde la productividad y el cuidado del medio ambiente vayan de mano a mano, asegurando que las generaciones futuras disfruten de un agro más eficiente y responsable. y y de un agro